La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, this is, this is me. Señores, estamos de vuelta aquí en su programa What's Up For, y claro que sí, bienvenidos al segmento que a ustedes les gusta, ¿verdad? Para saber qué cosas nosotros preferimos, el que tú prefieres. Iniciamos con la primera, dice así, comunicarte telepáticamente o conocer todos los idiomas del planeta. Pero eso ya lo leímos, producción. Así es, ya lo he repetido. Es repetido, es el que tú prefieres. Pero vamos a inventarlos. Rosemary, ¿qué prefieres? O podemos, pues, hacer el que tú opinas, ¿no? Que está chulo, está dinámico. Ah, bueno, vamos con el que tú opinas, sí. ¿Qué opinas de los artistas de República Dominicana? No, perdón, de ser artista en la República Dominicana. Mira, yo siento, no solamente en la República Dominicana, yo siento que en el mundo el ser artista se ha vuelto muy efímero, porque todo es rápido, todo es rápido. Tú tiras un tema, se pegó tres semanas, cuatro semanas, pero ya vino otro y se pegó más. Por el tema de las redes sociales, el mismo TikTok, el mismo Reels, yo he descubierto muchísimas canciones por Reels y por TikTok, y son rápidos, son efímeros, las cosas que se pegan, porque está todo el tiempo tirando música nueva, todo el tiempo, entonces debe ser desgastante. Debe ser desgastante. Y yo también estaba viendo como que antes los artistas hacían canciones, escribían sus canciones, y hacían ese contenido en base a su profesión, para que perduraran el tiempo. Ahora todo es como más de moda que otra cosa, principalmente con los de vocero. Hay muchos artistas aquí de música urbana, que pegan canciones, nada más una sola canción, y ya iban a dos o tres fiestas, y se hicieron millonarios, pero no tienen como esa disciplina de seguir dándole al público eso que tú ofreciste en esa primera canción, en esa primera pegada que se te dio. Así es. Como ese sentido como de permanecer en la industria. Y de hecho, si te fijas, muchos tiran singles, sencillos. Sencillos, sencillos, sencillos. Ajá, no hay álbumes ni que hay entero. Álbumes no tanto, porque realmente también es muy costoso, en este país también es costoso el realizar un álbum, para personas que tiran una canción, dos canciones, y la van tirando poco a poco, porque, óyeme, la inversión es fuerte. Hablando de artista, ¿viste el comercial, viste el comercial de Shakira? ¿No lo he visto? Papitas. Ah, sí, de las papitas a las papitas. ¿Qué te pareció? ¿Qué es eso? Yo creo que ya no comes a papitas. ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando con la creatividad en la publicidad de los comerciales? Dic un jamón, dic un pan, hablándole. Ay, imagínate, mi gato. Yo creo que lo hicieron, lo tratando de hacer como familiar. A ver. Mira, ¿qué opinas? Dios mío, ¿estás hoy? ¿Qué tú desayunaste? Ese pepper flake te tiene grave a ti. Mi pepper flake, voy a preparar una receta con pepper flake cuando llegue a mi casa. De vivir lejos, ¿qué opinas de vivir lejos? Bueno, yo viví lejos por mucho tiempo. Yo también. Vivir lejos es relativo. Claro, es relativo. Porque depende en donde... La misma distancia que coge tú en llegar donde mí, la coge yo para llegar donde te. En donde, pues, está tu círculo, donde tú te desempeñas y vas todos los días. Yo antes vivía en Boca Chica y estudiaba en Almas Rosa. Yo todos los días, pues, cogía ese trayecto. Era chulo porque tenía una vista muy bonita, que es la vista del mar, así, en la autopista de las Américas. Pero fue un poco frustrante y traumante porque no podía, pues, compartir si no era fuera de los estudios con mis compañeros. Yo viví lejos, no tan lejos como tú, pero viví lejos en Los Ríos, Villalena. Y mi mamá siempre me iba a buscar temprano, gracias a Tío Rubén, el papá de Mari y Gabi, si están en sintonía, un abrazo para ustedes, que se apellado de mí y de mi prima y era quien nos llevaba... Mi mamá siempre nos llevaba a las fiestas y Tío Rubén nos iba a buscar y nos devolvía porque él sí no tenía problema en llevarnos allá. De verdad me salvó mi vida social, Tío Rubén. Tío Rubén. Que es el papá de Mari Gabi, una amiga de la Tío Rubén de cariño. Dice aquí, del concierto de Beyoncé, veo muchas personas subiendo los stories que han ido. Vi que viajando corto, Víctor Dionisio fue, fue solo y lo disfrutó bastante. ¿Fue solo? Él fue solo, sí. Tengo una amiga que fue sola también y lo disfrutó bastante, lloró y todo, la emoción. No hay un concientico ahí, en Miami, para octubre. Yo creo que el de Miami está allá, ¿cómo se llama esto? Sold out. Él está casi sold out, yo creo que todos están sold out. ¿Qué dices? Creo que todos están sold out. Sí, yo creo que sí, lo que la gente está comprando es reventa. No, pero yo digo concientico y otro altito, no sé. Ah, bueno, creo que Taylor Swift va ahora en octubre para Miami, si no me equivoco. Taylor Swift no, a Taylor Swift no le paga. ¿Tú no le irías a ver a Taylor Swift? ¿Qué? ¿No le irías a ver? ¿La pago una a cuartos? Dije pa' verla, no. Yo conozco su música, conozco dos o tres canciones, una que ponen aquí siempre que dicen... Pero, pero, una música como triste, yo voy a conciertos alegre. ¿Pero tú sabes qué? Esa música es como depresiva, pone a pensar uno, vaina. Yo no lo entiendo en inglés Pero lo que suena Lo instrumento No me gusta A mí me cae bien Me cae bien Taylor Me gustan muchas De sus canciones No conecto con ella No creo que para ir A un concierto Y menos de tres horas Porque si el de Bad Bunny Que me gusta más que Taylor Duro tesoro Yo estaba harto Al final ya Yo decía Dios mío Que más va a cantar Me quiero ir Yo estoy muy viejo Para ese concierto De tres horas A menos que sea Como Adele sentado Pero dije Que parado No En los de Dua Lipa Se dan chulos En los de Dua Lipa Fui a Colombia Muy chulo Dice aquí Que opinas de la gente Que sale y no bebe Bien Cada quien Hay gente que disfruta Con su agua con limón Con su agua con limón Con su agua normal De hecho vi un videíto Vi un videíto En la sede de Dr. Baiter Que dice que el alcohol Eso lo sabe todo el mundo ¡Dr. Baiter! ¡Dr. Baiter! Ese video me encanta De Sabrina Cuando se pone loca Mira pero doctor Esa es una información Que todo el mundo sabe Que el alcohol Es perjudicial para la salud Que hace daño De salud tóxico Ley 42-01 Pero el Dr. Baiter Pues vi un videíto Que él dice Mira yo aquí En mi casa Tengo todo tipo de alcoholes Y yo te voy Y yo te voy a brindar alcohol Ahora está en tu decisión Tú aceptarlo Y tomar el camino De una vida sana Y una salud sana Ok Ok Él no bebe alcohol Él no bebe alcohol Él bebe agua con limón Agua con limón Y ya Pero el alcohol Afecta las neuronas ¿Igual que tú hermana? Yo no Yo no bebo alcohol Igualita que tú Mira como te agarraron En frase spicy En mi fiesta De cumpleaños Así es Qué risa con el comentario Que ponganme en nómina Claro porque esa gente Se están haciendo de dinero Conmigo Y de view ¿Eh? Con los paper flags ¿Qué opinas De la parada dominicana En Dominicana Allá en República Dominicana? Está chulo ¿Cómo es en Nueva York? Es una actividad Pues que alza La dominicanidad Allá en Nueva York Pero la siento como floja ¿Tú floja? Sí La siento floja Como sin Como que metan cosas Metan comparsa De verdad De diablo cajuelo De cosas De robar a la gallina No di que de cualquier gente Que se sube en una carroza Y comience a decirle A Dios ¿Qué es eso? Muestren lo que es Verdaderamente La dominicanidad Muestren los personajes Carnavalescos Sí pero que no era de carnaval Era de la dominicanidad Era parada dominicana En Nueva York Tiene que mostrar Lo que representa El dominicano De verdad No di que esta gente Que son de que figuras Y vainas Que están en la radio ¿Qué es eso? Yo sé que ese tiene su público Y la gente que vive allá Pues es fanática Y vainas Y los quiere ver Pero hagan un 50-50 Ok No solamente pongan Ni que figura dominicana Ok Que haya más representación De la cultura Que haya plátano Vainas Sí Ok ¿Qué opinas de ser o no ser? Ser o no ser Yo soy Mira esa es una frase Que me identifica mucho Ajá Porque entre ser o no ser Yo soy Y viene pues de una novela La novela de Teresa Ajá No, no, no No la oí Pero entre ser o no ser ¿Qué tú eres? Yo soy Bien Depende Pero espérate Ahí voy O sea Yo prefiero ser Pero depende Porque si son cosas malas Prefiero no serlo También Pero estamos hablando de las cosas Cosas positivas Pues yo soy Me gustaría ser Porque no ser No ser Lo no La negatividad No va con nosotros Depende Los no no van Depende amiga Los no son sinónimo de límites Y son Son importantes los límites Pero yo digo en el ser Bueno En el ser En el ser Sí es verdad En el ser No va con nosotros No va con nosotros No hay que ser Nosotros somos Y qué es más importante Amar O ser amado Bueno Amar Porque Tiene que Gracias Lo más importante Es amar Porque no importa Landi Hernando Tú tienes que entregar No importa lo que tú des Entregate básicamente Gracias Señores hasta aquí Waterford Y con estos pensamientos Que le hemos dejado a ustedes Para que ustedes se pongan a pensar Entre ser o no ser ¿Y qué es más importante? Pedir permiso ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir permiso Yo creo que es más importante Pedir perdón Porque te arriesgaste No Pero pedir permiso también Hay gente que se convive A pedir permiso Es mejor pedir perdón Porque te arriesgaste Permiso corazón No estoy de acuerdo Señores gracias por empezar Gracias por empezar Esta semana con nosotros Él está con los pepper fly En la boca Nos escuchamos mañana De 12 a 2 Por aquí Por la 103.3 FM Por ahí viene Raisa Pimental No te vayas Spears rompió el silencio De una publicación En Instagram Donde tiene más de 42 millones de seguidores Y donde colgó un video En el que aparece bailando En el salón de su casa Que raro Ah porque Ella habló del divorcio Y bailó Bailó Que no se pierda la costumbre No A bailar Todo el mundazo En el texto